Estoy convencido de que una de las cosas mejores que puede hacer la iglesia para reanimar la fe de los venezolanos y contribuir a una sociedad mejor es dedicarse a una formación seria y cristiana de la juventud y a la unificación de la misma. Por eso, aliento hacia una acción revitalizada en las parroquias y familias cristianas, en la escuela, el liceo y la universidad. Es un desafío para la iglesia de vuestro país. ¿Qué piensas tú del Papa? Era otra pregunta de vuestra encuesta. Al llegar aquí, he de agradecer vuestra respuesta, ya que la mayoría de vosotros ha contestado que es vuestro amigo. Gracias. Gracias. Quiero deciros que es verdad. Que el Papa se considera amigo y muy cercano a los jóvenes y a sus esperanzas. Por eso, confía en ellos, en vosotros. Por eso, desde esta estima y confianza, os dice, jóvenes, amigos, no adoptéis actitudes que llevan en su interior solo el espejismo de la verdad. Ellos destruyen vuestra juventud, porque la juventud no es pacivismo e indolencia, sino esfuerzo tenaz por alcanzar metas sublimes, aunque cueste. Aún que cueste. La juventud no es cerrar los ojos a la realidad, sino rechazar las hipocresías convencionales y buscar practicar apasionadamente la verdad. La juventud no es evasión o indiferentismo, sino compromiso solidario con todos, especialmente con los más necesitados. No es búsqueda del placer egoísta, sino impulso incesante de apertura y voluntad de servicio. La juventud no es violento, torbelino revolucionario, sino dedicación y esfuerzo por construir con medios pacíficos, sin violencias, sin violencias, sin acciones injustas contra otros, una sociedad más humana, fraterna y participativa. Frente al pasado, la juventud es actualidad. Frente al futuro es esperanza y promesa de descubrimiento e innovación, como una vez descubrimiento de América. Y frente al presente debe ser fuerza dinámica y creadora. Por todo ello, no podéis pensar, jóvenes, que la situación presente es algo extraño a vosotros. Es algo que os compromete como seres humanos, como cristianos. Entonces, ¿qué piensas tú, don Papa? ¿Es un amigo? Sí, es un amigo exigente. Exigente. Vuestra encuesta preguntaba también, ¿qué significa Cristo en tu vida? Es como un punto de llegada de las anteriores preguntas. Más de una vez, os habéis puesto ese interrogante y otros os lo habrán puesto también. Quiero ayudaros en la respuesta que tantos de vosotros habéis dado ya. Para un joven y una joven, idealistas, generosos, valientes, Cristo puede y debe ser la raíz del propio vivir, el eje central y punto de constante referencia en los propios pensamientos, en las decisiones, en el generoso compromiso por el bien. Buscad pues a Cristo.